Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chetlaner San de Decorando Pasteles y ¿qué creen que les traigo? De las preguntas más frecuentes es ¿cómo hago colores intensos? pero en chantilly, así que quédate para que veas cómo les enseño el paso a paso para dar ese rojo intenso, ese negro y aparte azul rey como este porque les voy a pasar unos secretos míos que estoy segura que te van a servir y antes de seguir recuerda suscribirte al canal que es completamente gratis y hacemos videos cada semana, así que vamos a ver cómo se hace pues ahora sí les voy a decir antes que nada los ingredientes y por favor, por favor háganme caso, o sea yo sé que muchas veces pues no les importa y no ven el video y dicen ¿eso qué? o algo, lo sé pero por favor, esta vez sí lo necesito porque si no lo hacen pues va a pasar que la crema sabe amarga porque cuando tú agregas colorantes muy fuertes como el rojo, el negro o el morado sí o sí la crema sabe amarga de un sabor que no les va a gustar entonces para que no pase esto les voy a pasar mi secreto que es vengan para acá pues es agregar una grasa y en este caso es el queso crema que aparte que me ayuda a dar como acidez, da un sabor delicioso que estoy segura que te va a encantar entonces mi primer ingrediente secreto es queso crema y van a ser 100 gramos y aparte mi crema para batir que en este caso yo utilizo la crema chantilly que ya saben que me encanta a mí esta marca y yo voy a poner dos tazas de crema para batir y esta es de grasa vegetal porque es la que me ayuda para hacer decoraciones y todo en mis pasteles así que dicho esto, ahora sí, vámonos a empezar batiendo mis dos tazas de crema y antes que nada acremando mi queso crema paras y raspas que eso es muy importante ¿para qué? para que todo tu queso crema se supera el crema muy bien y si consigues algún queso crema que es muy, muy reseco o que le falta así como algún suerito bueno, pues le puedes agregar media o una cucharada de azúcar glas para que se suavice más rápido pero pues yo, así solito ahora sí, acérquense chicos, pues ya terminé de batir mi queso crema o sea, ya está listo el queso crema y si se fijan de acá, vean la suavidad, qué cremosidad está súper bien acremado ahora sí lo vamos a retirar del bowl ahí está, pero chéquense qué suavecito o sea, algo importante es que su queso crema debe quedar muy bien acremado le vamos a ponerlo aquí muchos dicen que el queso crema huele a hombres de vaca y la verdad es que yo nunca he olvidado de vaca pero si es así, pues confirmenme en los comentarios abajo la verdad es que a mí me huele así nada más como un quesito como pasado pero pues ahí es más, creo que el queso crema combinándolo sabe muy bueno el siguiente paso es que vamos a poner a batir nuestra crema chantilly y ojo, muy importante es agitarla muy, muy bien entonces la llevamos bien y en este caso yo voy a utilizar dos tazas de crema y ojo y un detalle muy importante tienes dos opciones para colorear una es que estando en este punto puedes agregar colorante y así sea más sencillo siempre y cuando toda tu crema vaya a ser del mismo color pero si quieres rescatar un poquito de crema y cambiarlo entonces primero a crema levanta lo que va a ser tu crema y después combinas con tu queso crema y al final el colorante pero esto va a ser opcional o sea, esto solamente tú lo vas a decidir dependiendo qué tanta crema vayas a necesitar de cada color ¿sale? a batir aquí ya está lista nuestra crema vengan porque chequen a mí me gusta cuando la crema empieza siempre lo dejo de más velocidad y importante lo voy a dejar hasta que se empiecen a hacer como surgos o sea, no que esté suavecita sino que esté más firme miren, chequense aquí si se fijan se ve como la crema está como despegada me lo supongo a batir se ve como se despega el globo de la crema y se hace en un espacio ahí se me hace que está perfecto y a este paso yo lo llamo como que ya se rebateó un poquito pero está ideal y ahora sí voy a agregar mi queso crema y tienes dos maneras de agregarlo ya sé que tú tomes un poquito de crema para suavizar tu queso y ahora sí una vez que esté más suavizado lo vamos a agregar a tu crema chantilly ¿sale? aquí está perfecto vamos a agregarlo y terminamos de agregar y la otra manera chicos es que pueden agregar también queso crema de forma directa sin hacer esto de suavizarlo pero yo lo recomiendo más porque así aseguras que no se hacen bolitas en tu queso crema y ahora sí vamos a volver a batir y pues ya quedó y ahora sí una vez que pues está todo tu queso crema y así lo que pasa es que el queso crema hace un efecto de la acidez que corta la crema y hace que se vuelva un poco más firme y eso está ideal para cuando vamos a hacer colores intensos como en este caso el rojo así que vamos a agregarlo y siempre al final yo le doy como que una mezclada más hasta el fondo para que no se quede nada como de la pasta del queso crema y que todo quede bien combinado e inclusive si tú le quieres dar más sabor a queso crema eso chicos lo que pueden hacer es agregarle o menos cantidad de crema o más queso crema lo cual es válido también entonces yo aquí pude haber puesto a lo mejor una taza y media una taza y un cuarto para que estuviera más intenso mi sabor y pues ahora sí tenemos y vamos a la parte del color y para esto chicos tengo oigan lo estoy relevando ¿cómo se dice? relevando no revelando un súper secreto que es que ya vamos a hacer las nuevas bailarinas las tienen tanto como que el color negro chicos que el negro con brillitos obviamente va a estar próximamente y mi súper caja ya saben estas cajas que amo de colorantes que en este caso es mi rebanada de pastel de red velvet y vean y vean la colorimetría que viene dentro acuérdense que cada rebanada trae su colorimetría atrás viene y por supuesto yo te voy a usar el súper rojo y el negro que pues son los que vamos a utilizar básicos así que súper rojo también estaba tentada como que a usar el rojo pero ay no sé este también puede ser pero bueno súper rojo es el que vamos a trabajar ok y otra cosa chicos que el rojo cuando lo quieren como más vivo pues una opción es que primero que nada den el color pues naranja de base si lo quieres como un color tan más intenso lo que puedes hacer es agregar un poquito de café que sería más vino pero depende qué tonalidad quieras hacer tú entonces si yo te lo quiero como más vivo más rojo sangre primero que nada agrego el naranja y ahora sí sin miedo van a agregar su colorante súper rojo o sea digo aquí sí van a tener que echarle y echarle y échale bien porque si tienes que agregar una suficiente cantidad porque la crema chantilly trae base blanca entonces eso pues no te ayuda mucho cuando quieres dar colores muy intensos una opción ya saben que es pintar con mirada y glit que se la voy a mostrar al final pero si vas a hacerlo con esto recuerda que sí tienes que agregar bastante colorante entonces sin miedo hay que agregarle de todas maneras ya con la base grasa que agregamos te aseguro que no te vas a ver así como uff súper amargo entonces vamos a hacer y aquí si es que mezcle chicos y si te fijan el movimiento que hago es como que primero pase los lados y luego de forma envolvente pero si te fijas la crema sigue estando súper resistente y es por el secreto que les acabo de pasar entonces sin miedo al colorante yo todavía voy a agregar más colorante aquí en esta parte les digo sin miedo al colorante oigan y algo bien importante es que dicen porque el bowl rojo dan y está haciendo trampa no chicos lo que pasa es que lo hago así porque cuando haces mucho color yo prefiero tener pues si bowls que estén de acuerdo al color porque luego se ensucian y ya no puedes recuperar ese bowl y es muy triste es muy triste entonces yo prefiero tener bowls oscuros para cuando hable color negro y bowls rojos para el color rojo pero entonces se los pongo en otro bowl transparente blanco para que vean que queda muy bonito y otra marca que también recomiendo bastante es la marca Enco y en este caso yo utilizo mucho el rojo navidad la verdad es que da un color bien bonito y aplicas y da un color vivo y también con este le vamos a dar así como un terminado o sea la verdad es que en rojos y súper negros y morados chicos de hecho morados y rosas es lo que más tengo variedad y pues bueno chicos yo hasta aquí le voy a dejar no porque ande muy cansada sino porque ya empezó a ahorrar su color rojo y todavía le falta reposar entonces a mí me gusta dejarlo reposar porque eso hace que tu color se intensifique entonces yo siempre recomiendo que si puedes hacer una noche antes va a ser lo ideal y en el punto que ya te gusta tu color rojo ahora si vas a agregar un poquito de leche condensada debe de estar fría y esto es al gusto yo le voy a agregar nada más un poco y lo vamos a mezclar de forma envolvente y vean la consistencia súper bonita y pues bueno lo voy a poner en un bowl transparente también para que vean ya cómo queda y ahora sí ya está y nos lo vamos a llevar muy importante a reposar el refrigerador por unas horas para que vean cómo toma la consistencia y vamos a nuestro siguiente color que es el negro y para esto en crema chantilly sí les recomiendo mucho utilizar una crema de sabor chocolate si no por ahí ya tengo un video de cómo hacerlo y esto es súper fácil porque pones dos tazas de crema chantilly en la licuadora con media taza o un cuarto de taza de cocoa depende de qué tan intenso te guste lo licuas como chocomil y ahora sí lo pasas a batir o sea te va a quedar como esto yo como si tengo mi crema de chocolate pues la voy a utilizar y pues de mi cajita voy a utilizar el color negro que vean si se fijan pues acá ya lo tengo entonces este ya lo abrí y vamos a agregarlo como la primera opción que les decía que antes de batir pueden poner colorante yo siempre prefiero después de pero en este caso como la cocoa tiende a resecar pues no hay ningún problema pero en el caso de las de vainilla yo les recomiendo mejor después de pues colorir entonces vamos a agregar y vamos a ponerlo a batir ahí y pues ya está nuestra crema miren ya levantó si se fijan obviamente está blanquito por la otra parte pero aquí ya está perfecta pero si tú todavía la quieres más firme un tip que te paso es que puedes cernir una cucharada de cocoa siempre es muy importante cernirla porque vea el ser alcalina como que forma bolitas y esas bolitas luego amargan mucho y ya estando ahora sí vamos a agregar lo que es un poquito de tu queso crema que lo vamos a agregar en esta parte muy bien ya está suavizadito y lo vamos a cremar todo junto y acuérdate que al final va un poquito de algo dulce que puede ser la leche condensada y pues ahora sí ya tenemos nuestra crema casi casi que está negra y yo la veo como un café chocolate entonces pero aquí ya es mucho más fácil porque ya puedes integrar tu color de forma envolvente o como quieras para darle más intensidad vamos a hacer pues a ver si agregamos un color súper negro aquí yo se utilizo color súper negro eso ayuda muchísimo sobre todo para que se hagan escalas de grises y que no se hagan morados entonces para que no te pase eso elige colores que digan súper negros eso es muy importante y como detalle para que quede más lucesito puedes agregar un poco de leche condensada pero muy poquito porque si tu crema no la ves tan que esté así como tan resistente pues entonces menos cantidad de leche condensada si la ves que está muy firme le puedes agregar más pero esto es mucho a sentir con tu espátula y ahora sí ya está nuestro color y lo voy a dejar reposar cuídense que es muy importante reposar los colores cuando son intensos porque si no vas a estar agregue y agregue el color que sí lo puedes hacer pero pues te vas a gastar muchísimo colorante entonces ya está en este punto y nos lo vamos a llevar a requerir y en este vamos a poner también desde el inicio el colorante y voy a trabajar mi azul rey de la rebanada de rainbow o arco iris de decorando pasteles y por ejemplo aquí ya agregue el queso crema y si se fijan ya está más firme más porosita pero está perfecto porque si quiere agregar más colorante es el punto así que en este vamos a agregarle más color así que en este punto vamos a agregar más colorante yo sé pero así es más color y en este punto si quisieras un azul marino azul petróleo muy intenso recuerda que lo que tendrías que agregar sería color negro o sea puede ser unas gotas de color negro y eso te va a hacer más fuerte tu color azul y pues creo que el azul ya estuvo muy bien ya está perfecto y pues bueno guardo ya mi colorante y lo que vamos a agregar en siguiente pues va a ser nuestra leche condensada entonces vamos a agregar nada más acuérdense lo necesario y ahora sí vamos a hacer el porón y algo chicos es que también otro consejo es que en colores que por ejemplo un amarillo o un rosa o que no sean tan tan intensos como rojo o negro pueden evitar usar el queso crema porque no será tan necesario y así bajarle el costo a su betún y simplemente estar agregando al final la leche condensada la leche condensada recuerden que es hasta el final cuando ya obtengan el color que ustedes quieren es hasta el último porque eso aparte que me ayuda también a quitarle el amargor me ayuda a darle de nuevo consistencia y suavidad deseada a mi betún entonces ya tenemos dos formas de hacerlo una con queso crema y otra también sin queso crema ustedes lo van a decidir de acuerdo al color que vayan a elaborar pues ya saben que con mi manga y mi ruya 789 que es mi favorita y tal lo consiguen en decorandopasteles.com pues voy a poner toda la primera base de embetunado de mi pastel y empezamos por la parte de abajo y luego arriba vamos a poner un poco de agua y con mis accesorios ya saben que vamos a empezar a alisar primero que nada por arriba vamos a poner diamantina en nuestro botecito del daniglit le pongo suficiente cantidad pero no es que la trabajes toda y con mi daniglit ahora sí vamos a poner nuestro botecito ya quedó justo y pongo un papel siempre abajo para reciclar toda la diamantina o el polvito que llega acá chicos pues llegó la hora de la verdad y vamos a partir nuestro pastelito una parte de la telaraña aquí está vamos 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 qué delicia porque está relleno también con cerezas y ganache entonces muy muy rico pero sobre todo que todos queremos saber cómo sabe este pastelito voy a partir nada más un pedacito y vamos a partir y voy a dejarlo y vamos a ver lo partí de la manera más extraña no me pregunten por qué pero bueno miren chicos aquí está nuestro pastel con relleno humedad y sobre todo el color rojo que es la hora de la verdad de ver qué tal nos sabe así que tenemos esta prueba y vamos a partir pues vamos a probarlo yo sé que siempre tienen curiosidad ahora sí que el color rojo vamos a ver qué tal de que estamos en la fiesta que sí que chuchito que no sé qué pues el color rojo está bien pasó la prueba está bien rico yo sé que muchos el color o algo no saben lo que sí es que probablemente traigan los dientes rojos pero eso no se puede evitar así que mejor disfruta tu pastel en la fiesta y luego tomando se te va a quitar así que chicos espero les haya servido mucho ese tip me despido soy la chef Daniel San y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.